Bienvenidos a esta emisión, podcast número uno, temporada cero de Recursivo. Y les quiero presentar a un chico que conocí en un coding dojo, en el coding dojo de otro podcast. Tu nombre es Alcides y quiero que Alcides se presente. Adelante, Alcides, toda tuya. Hola, buenos días. Gracias por lo de chico. No, chicos, finalmente. Gracias. Ate y enseguida regalos conmigo. Gracias. Mi nombre es Alcides Flores, soy de aquí del México Federal. Y bueno, soy desarrollador del software. Me dedico ya a esto desde hace algunos añitos, ya desde finales del siglo pasado. ¿Cuánto tiempo llevas desarrollando software? Bueno, desarrollando profesionalmente software, llevo cerca de unos 16 años. Ahorita estamos platicando de la situación en donde empezaste a desarrollar software con Logo y todo este show. Ah, bueno, sí. Sí me considero personal porque yo realmente aprendí a programar porque tenía 12 años. Mi primer línea de código les tenía los 12 años. ¿Los 12 años con Logo? Con Logo. Con la tortuguita esta que le dices. Espero echarle un ojo a esa parte de Logo. Interesante. Sí, entonces, ¿qué ocurrió el año 1985? No, 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 Max. Unos de los que nos van a ver todavía no nacían. Sí. Otros apenas iban naciendo. Otros estaban en la primaria. Y ya, no, 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 y ya, el cine ya estaba echando línea con Logo. En 1985 estamos hablando de 15, 25, 27 años. Casi, casi 27 años. Programé mi primer año de código en Logo. Era una Commodore 64. ¿Cuál fue tu primer compu? Esa fue la primera compu en la que tuve la mente. No era mía, era de la escuela, pero fue la primera compu en la que trabajé. Y con todo eso, a ver, yo te quería hacer una pregunta desde la otra vez. En todo este tiempo que tú, bueno, uno de aquel entonces no consigue muy bien las cosas, ¿no? O sea, él hace las cosas y tal vez dices, bueno, baja. Pero ya, pasado el tiempo, dices, wey, o sea, no puedo creer, así como dices, yo me considero afortunado porque en aquel momento ya estaba haciendo algo que, una, no todos hacían y yo ya, o algunos de nosotros ya entendíamos y que hoy en día tal vez cuesta trabajo, por así decirlo, entenderlo, ¿no? ¿Qué es lo que tú ves que ha cambiado y que no ha cambiado en todo este tiempo en las ciencias de la computación? O sea, ¿qué es lo que crees que sigue igual? Ah, gracias. Es que estamos en un cafecito muy agradable. O sea, ¿qué es lo que tú crees que ha cambiado y que no ha cambiado en todo lo que tú has visto en la parte de desarrollo de software o de programación? Bueno, ha habido varias cosas, ¿no? O sea, sobre todo, bueno, los adelantos en el, el, si tú te ubicas en aquella época, bueno, todavía, bueno, tú, ochenta, noventas, hablemos de los noventas para nosotros. Ha habido varias cosas, ¿no? Tanto el hardware como el software. El hardware, pues, ha evolucionado muchísimo, ¿no? Desde aquella época al día de hoy, bueno, las máquinas de eso, no muchísimo más, pero por magnitudes de cientos de miles de veces más poderosos, ¿no? Las interfaces de usuario, obviamente, también ya se han hecho de más, de más, de más, de más, de más, de más, de más sofisticadas, ¿no? Y tenemos la presión de aquí. ¡Touches! Claro. Y, bueno, en aquella época, un amigo, así que, bueno, ha cambiado mucho el hardware. Y eso también ha influido, en cierta forma, en lo que ha cambiado en el software. Los lenguajes, esencialmente, siguen siendo los mismos. O sea, no ha habido tanta, tanto cambio, en este, bueno, si hablamos, por ejemplo, Closure, bueno, Liz tiene 50 años. Es correcto. Y hablamos, por ejemplo, de Ruby, bueno, Ruby es una idea de lo que es Hot Top. Claro, Hot Top también es finísimo, fue de los 70s, Hot Top 80, ¿no? Y, bueno, Java, Java es como lenguaje, no como plataforma, sino como lenguaje del 94, porque, no, el 94 para acá, y a su vez, toma muchos elementos sintácticos y C++, porque a su vez, este, toma la sintaxis de C, que sigue siendo, al día de hoy, uno de los lenguajes manipulares de programación. Claro. Unix, sigue estando hoy, yo creo que más vigente que nunca. Claro, no, hoy es, hoy está más vigente que nunca por todos los muchachitos que traen su Mac. Y Unix, en 1980, ¿no? Entonces, realmente, en ese punto, no ha habido una revolución tan grande como la tuvimos, por ejemplo, con el Carlos, ¿no? En cuanto al software, en cuanto a lenguajes, yo no he visto así en un cambio tan radical o revolucionario, ¿no? O sea, a lo mejor a las nuevas generaciones se les pudiera hacer es que, en cuanto, o a personas que, a lo mejor, no conocen mucho de historia, ¿de lenguajes? De lenguajes. Se les puede hacer, ¿no? Que escala con, este, que será, lo último. Sí y no. O sea, esa es, en realidad, la cuestión, ¿no? O sea, porque hoy muchos de los, de los conceptos que tienen las aplicaciones, especialmente las aplicaciones que son de alta demanda o aplicaciones que requieren aprovechar al máximo los recursos limitados de un dispositivo. Y estoy hablando de aplicaciones que son solicitadas de manera masiva. Y estoy hablando de aplicaciones que viven en tu teléfono. O sea, cosas tan grandes, tan pequeñas o tan atómicas. Que muchas de las cosas que ahora se están usando para poderlas aprovechar de una mejor manera. Es decir, para que, en dado caso, que tú tienes una aplicación masiva, la soporte y en dado caso, que tengas recursos limitados, aprovechen esos recursos limitados. Es, muchos de esos conceptos, ¿no? O sea, escala es un lenguaje híbrido porque es funcional desde objetos. Pero, ahí viene una parte interesante, la parte funcional, ¿no? Que pintaría o pareciera que es algo novedoso. Y no lo es. No lo es. No, pero para nada. O sea, mira, hablamos de que la programación funcional, como tal, se origina el ISP en 1950, es decir, como programación. ISP es el primer lenguaje de programación funcional. Hecho. Sí. Ahora, el ISP se origina como una notación matemática para expresar el cálculo lambda, como para expresar funciones del cálculo lambda. El cálculo lambda es un modelo de computación. Claro. En la época de Doreen y de Alonso Church. Bueno, de hecho, Alonso Church es quien se desarrolla el cálculo lambda. En los años 30 del siglo pasado. O sea, en 1930 existió el cálculo lambda como una forma de notación funcional, ¿no? Es decir, como una forma de expresar cómo es que hay funciones que pueden tomar como argumentos otras funciones y dar como resultado otras funciones, ¿no? Ok. Es decir, es un concepto medialmente matemático. Lo que hoy se conoce como high order function. Funciones de orden. De primer orden. Funciones de primer orden, que son funciones que reciben funciones. Es eso. Y que cuando tú ves eso, yo cuando lo vi eso en escala, por primera vez, porque el primer lenguaje, digamos, en mi concepción ya de, bueno, más bien de manera consciente, que yo ya sabía que era lenguaje funcional, ¿no? Este, lo volví a ver con escala. Cuando yo vi la función map, ¿no? Y que a la función map tú le enviabas otra función y una serie de datos, pues a mí me sorprendió mucho. Yo dije, güey, es una línea, ¿no? Porque, y tenía sentido, ¿no? O sea, leer la línea y tenía sentido. Y entonces fue cuando me dijeron, no, esas son las high order functions, funciones de alto nivel, ¿no? Que son funciones que reciben funciones. Y yo dije, güey, qué buena onda, ¿no? O sea, está interesante esto, pinta para más, ¿no? Entonces, con esta situación, yo me empecé a involucrar en la parte de skin, ¿no? Pero especialmente, y es ahí donde, donde te conocí, ¿no? Sí. En la parte de skin, de hecho, traes un ejemplo de skin, ¿no? Sí, 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 traigo por ahí algo de skin para que platiquemos en un rato más. ¿Qué es lo que te comentaba? ¿Qué es lo que te comentaba? ¿Qué es lo que te comentaba? O sea, en aquel entonces el hardware era una limitante, ¿no? Entonces, tenías que pensar mucho también en cómo estar lo más cercano a la máquina posible. O sea, cómo aprovechar hasta el... ¿Pegando al pierro? Pegando al pierro y cómo aprovechar el último ciclo de reloj. Eso, obviamente, también influía en nuestro estilo de programación. ¿Por qué? Porque... Y también influyó en los lenguajes de su época, como C o C++, que son lenguajes orientados a la máquina. ¿Cómo acerque la máquina? ¿Cómo el tiempo de la máquina? Claro. Ahora, los lenguajes de alto nivel que existieron en los 70, 70, 60, por ejemplo, Hablamos de Lisboa, Hablamos de Smueltoa, eran lenguajes que ya no se preocupaban tanto por eso, sino que ellos no ven ya la máquina, sino más bien, claro, orientados al programador y al problema. ¿De qué manera, como programadores, podemos resolver mejor los problemas? Ya no era que si la máquina o no la máquina, ya era... El enfoque cambia de la máquina, del pierro, al problema y al programador. O sea, ¿cómo tenemos nosotros, como programadores, mejores herramientas para resolver mejor los problemas? Y, entonces, este... Los lenguajes, en esa época, digamos, eran vistos más bien como cuestiones académicas, cuestiones, por varias cosas, ¿no? Porque, primero, los conceptos que manejan son conceptos muy elevados, que vienen ya desde cierto tiempo atrás, vienen desde matemáticas, vienen desde escuelas de pensamiento lógico, psicología cognitiva, todo eso. Y, bueno, son ideas que puedan ser implementadas en una computadora o en un lenguaje de programación, que usara eficientemente los recursos de aquella época. El hardware, pues, la verdad, no ha dado mucho, ¿no? De hecho, en la antigua, en los 70s, 80s, en los 80s, la gente, en ese momento, decía, bueno, para que una máquina, digo, si vamos a seguir la ley de Moore durante cada año, cada cierto... El escalamiento del procesamiento. ¿No lo viste? Y ellos decían, bueno, pues, ya por ahí, dentro de unos 20, 30 años habrá hardware, que pueda correr eficientemente este tipo de lenguajes, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso fue un, este, sí. ¿20, 30 años? Sí, 20, 30 años. Y sí, 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 la verdad que sí, su pronóstico fue muy acertado, ¿no? Muy aproximado. Llegamos al punto en donde ya el hardware ya no se puede escalar. Y él ya lo sabía, ¿no? En los 70s, era un verdadero avión para comprar ese monstruo, ¿no? Sí. Entonces, este, y, y es curioso, ¿no? O sea, también de los 70s, por ejemplo, la Simaxi de C, C++, hay instrucciones, que son equivalente uno a uno, con el ensamblador de PDP11, que era el mainframe más, este, conocido. En los 60s, ¿no? Entonces, realmente, 6,000 más de ensambladores. O sea, algo que mucha gente no, no se da cuenta, ¿no? O sea, oye, bueno, sí, ¿por qué son tan bajo de tal? Porque son macro ensambladores, ¿no? O sea, muchas instrucciones, si no es que todas de lenguajes, ¿eh? Tienen equivalencia uno a uno con el ensamblador de PDP11. Porque esa era la promesa, ¿no? O sea, que independientemente de la arquitectura en la cual estuvieras corriendo, tu programa iba a ocurrir, que era el problema que tenía el ensamblador, ¿no? El ensamblador tenía el problema en el cual, según la arquitectura del procesador que tú tenías, tenías que hacer el ensamblador correcto para hacer arquitectura porque tenía diferentes recursos. Ah, qué presión es lo que estamos platicando, ¿no? Diferentes registros o banco de registros, o diferentes, este... Una zona de diseño de arquitectura siempre. Y a partir de ahí, surgió O.C. que te decía, bueno, tú corres este programita, no, haces tu programa, y este... Y no importa la arquitectura, va a correr. Siempre y cuando tengas el compilador que esté instalado. Y entonces, hablamos de que en estos años el hardware sí ha cambiado muchísimo, porque ha escalado un poder de profesionalidad, ¿no? Y de capacidad. Los dispositivos de almacenamiento secundario y los dispositivos de entrada y salida, también se han diversificado muchísimo, ¿no? Tienes hoy lectores de huellas quintales, lectores de hinchas... Tienes, digo, vaya, ratones inalámbricos a pantallas tactiles, ¿no? Entonces, también el hardware ha escalado. Sin embargo, yo veo que en el software no hemos tenido una revolución así. O sea, lo que tú me estás diciendo es que lo que ya existía sigue existiendo. O sea, no hay cosas más nuevas ni más viejas, o sea... Esencialmente sí. Esencialmente sí. O sea, yo veo, por ejemplo, mira, hablamos de que en los setentas, Smalltalk ya tenía ventanas, tenía un entorno gráfico, tenía un ratón, tenía iconos... Y tengo alguien más que también puede avalar eso. Sí, o sea, ya existía un entorno gráfico como tal. Ya existía un entorno gráfico como tal, ¿no? De hecho, Steve Jobs copió muchas ideas de Xerox PARC, ¿no? Sí. Cuando Steve Jobs visita Xerox PARC, queda impactado, impresionado, porque... Sí, a ver, espérate. Eran los años setentas. Sí. Ellos tenían interfaces de usuarios gráficas con ratón, iconos, mouse, ventanas. Sí. Cosa que no era precisamente común, ¿no? Ajá. Tenían una red de computadores. Intercambiaban datos y tenían ahí su correo electrón. Y tenían programación orientada a objetos. Hablamos de 1978, por ahí. La última versión que le daban ser parte de los motos es muy como 80. Ajá. Entonces, pero ellos la venían desarrollando desde 1972. ¿Dale la ventaja? Entonces, bueno, realmente vos... Y a la escuela de Alan Kay. De hecho, Alan Kay. Ah, Alan Kay es otro personajazo. Y su... ¿Cuándo es mi hermana? Y su equipo de trabajo. ¿No? De hecho, le compartió a alguien en Twitter esta semana un... ¿Ves? Con un libro que es muy bueno y que es cultura informática obligada que se llama La Historia Temprana del Motto, The Early History of Charlie Talk. Sí. Es un libro, de verdad, es súper recomendable para... Precisamente, ¿por qué? Porque ahí te das cuenta de que todo lo que nosotros hoy consideramos, este, mucho, mucho desde lo que es lo último en tecnología de punta, realmente se inspira en ideas de los años 50 y 60, ¿no? Este... Este... Conceptos como la computadora personal, como la interfaz visual, este... O la interacción, hombre, computadora, humano, más, este... Amigable. Entonces, ese tipo de cosas vienen fundamentadas en ideas de los años 50, 60. Entonces, ya en los 70 las empiezan a implementar, entre otros, este... Los pioneros, pues... Alan Kay y su equipo en Xerox PARP, implementamos Molta. Entonces... Este... Pues ahí, cuando tú empiezas a leer ese libro, precisamente ahí te das cuenta de muchas de esas cosas, ¿no? Muchos conceptos... Realmente, muchas ideas que tenemos, este... O... Digamos, conceptos que manejamos hoy, o implementaciones que manejamos hoy, son realmente... Como dice Alan Kay... Alan Kay tiene una frase muy famosa que dice, a ver... La revolución de la computación todavía no ha empezado. Todavía está por venir. Lo que tenemos hoy son implementaciones incompletas de ideas que no se han terminado de acabar. O sea, la revolución todavía está por venir. Todavía le cuelga. Sí, todavía le cuelga. Sí, porque la computación es una ciencia muy joven. Sí, es... Y cuando lees ese libro de la historia te das cuenta de muchas cosas, o sea... Por ejemplo, el... Hay un concepto muy poderoso, muy potente, que se llama el DynaBook. Ajá. ¿DynaBook? El DynaBook. El DynaBook. El libro dinámico. Ajá. El antiguo apuntador. Ajá. Y es verdad. Ahí viene ese libro. Ahí viene el tallero. Qué cabrón. Qué cabrón. Y en ese entonces hicieron una cosa que se llama Sketchpad. Que si tú lo ves, dices... ¡Wow! O sea... Te das palas, ¿no? Porque eran... Eran los fundamentos de la computación gráfica, este... A escala pequeña, ¿no? Y dices... ¡Wow! O sea... Un ratón así, este... Claro, yo medio tosco. De tres botones, este... Entonces... El concepto del DynaBook es este... Es muy interesante, es muy potente. ¿Por qué? Porque de ahí proviene mucha... La implementación de varios otros conceptos que hoy vemos, así de... Como adelantos tecnológicos muy, este... Y que de hecho lo son, ¿no? Sí, lo son. Como adelantos tecnológicos. Sin embargo, están basados en conceptos que ya vienen de atrás. ¿Te llamamos ese libro? The Herley History of Smalltalk. Ay, ay, ay. No recuerdo bien de qué año. Pero es de los noventas, ¿no? Pero es de los noventas. Es de los noventas. Por ahí es de los noventas ese libro. Lo digo, igual lo he hecho yo y lo pongo, ¿no? Pero... Lo que quiero ver, o lo que quiero remarcar... Es de que... O sea, eso ya tiene años. Sí. O sea... No es... No es algo... Que... De repente se le ocurrió a alguien. ¿No? Que de la noche a la mañana dijo, lo voy a hacer. Sino que a lo mejor potencialmente trae una... O sea... Una base mucho más, este... Mucho más sólida. Que es... Que uno podría a lo mejor leerlo en aquel momento y decir, esto es ciencia ficción. Ajá. Y que diez, quince años después, quince años después, ya es una realidad, ¿no? Claro. Digo, yo todavía me acuerdo, por ejemplo, de una... De una revista que... Bueno, es una revista y de varias películas, ¿no? Por ejemplo, esta... Una revista que se llama Popular Mechanics. Este... Que habla precisamente de... Mecánica y de coches. Me acuerdo que fue muy bien de una portada que decía que para el año 2000 íbamos a tener coches voladores. Sí. Y la otra... Otras películas, ¿no? Como la del Hombre Bicentenario. Que para 2000... No sé si es como dos, tres años. O no sé si es para este año. Y vamos a tener robots totalmente como asistentes. ¿No? Entonces, digo, potencialmente muchas de esas cosas se están desarrollando. Pero lo que voy es que otras tantas, en términos de hardware, como tú bien dices, todavía son ideas que se están formando. Pero que independientemente de cómo se esté formando, el software sigue ahí y es importante, es parte de la vida ya ahora. Y esa parte importante es lo que nosotros queremos remarcar, por ejemplo, en estos podcasts, ¿no? O sea, es padre conocer todas esas herramientas que son muy nuevas y que, wow, no, lo último de lo último. Pero creo que también es importante remarcar que existen maneras y formas de hacer las cosas bien, ¿no? Bien. Y que tienen, inclusive, una base, un fundamento científico y matemático que tú puedes seguir que te garantizará cierto comportamiento o cierta estabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que me comentas es, sí, el hardware ha cambiado, ha evolucionado, ha mejorado, ¿no? Sí, ha mejorado. Digo, también la parte de interfaces de usuario, digo, después del mouse, creo que lo que le siguió es ahora la parte touch, ¿no? No solamente, pero hubo una brecha muy larga de innovación entre llegar al mouse y a la parte touch. Pero en software los lenguajes siguen siendo los mismos, los principios siguen siendo los mismos principios de aquel entonces, sumados con algunos otros, ¿no? Sí, por la parte de hardware. Sí, básicamente los principios fundamentales del software, ¿no? O sea, como pueden ser la modularidad, la verificabilidad, la simplicidad, la claridad. Esos principios siguen estando ahí, o sea, y han estado desde hace muchos años, ¿no? O sea, desde hace, ya por ejemplo, ya Pascal decía, ¿no? Tenemos que escribir el código que sea modular, que sea fácilmente mantenible, fácilmente legible, que sea claro, que sea verificable. Es decir, es decir, que los resultados que nos dé nuestros cálculos, sean los correctos. Entonces, esos principios ya existían ya desde hace bastantes años, ¿no? ¿En el estado? Desgraciadamente, bueno, ya en el estado de la práctica, o sea, es de que tenemos las computadoras y los programas. En el estado de la práctica, digamos que el hardware durante un tiempo fue una gran limitante, ¿no? Porque decías, bueno, está bien, sí, este, yo, yo, yo entiendo que tengo que tener cierta estructura, ¿no? O cierto, pero, ¿sabes qué? Pues también tengo que ser muy eficiente con la máquina, ¿no? Claro. En el go-to, sí. Sí. Entonces, este, digamos que los primeros años, pues sí, sí fueron, yo, yo lo he visto muy influenciado por eso, ¿no? Incluso a nivel personal, tu estilo de programación, digo algo que nos tocó el estar, pues sí, siempre va a estar enfocado a máquina, 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 ¿no? Eficiencia máquina, no programador. Entonces, esa es una, digamos, filosofía que se vea reflejada incluso en los lenguajes de los C++. Sí, bueno, tienes tus objetos y eso, pero están pensados en que el compilador y en que la máquina los pueda, este, ser lo más eficiente posible a nivel de máquina. Entonces, no necesariamente que tu dominio o que tu, no necesariamente estar enfocados al dominio del problema. ¿Por qué? O a la eficiencia del programador, ¿no? Más bien, digo, C++ es un lenguaje complequísimo. Claro. Que te puede llevar años y años poder aprenderlo y dominarlo. Y aún así nunca llegas a anotarlo completamente, ¿no? Sí, claro. Pero, pero, y entonces, eh, afortunadamente ya con los adelantos que tenemos en el cargo, ya los programadores podemos empezar a decir, como decía, este, el señor Donald, bueno, y ahora sí ya deja que el trabajo sucio lo haga la máquina, ¿no? Claro. O sea, que si es la optimización, el ciclo y eso, o sea, eso ya, ya nosotros, ya nos ha liberado para poder, entonces, ahora sí, enfocarnos al dominio y a... a la eficiencia ya no de la máquina, sino de nosotros como programadores y de tener mejores herramientas, sobre todo intelectuales, para poder resolver mejor los problemas y poder tener más, este, más eficiencia como programadores. Aquí viene otra, otra pregunta, que igual también, la otra vez te la hice, pero, quiero que quede así como, ay, me olvides, ajá, este, y ahorita me la conté antes de que nos podíamos podiar, ¿por qué? ¿Por qué, por qué crees tú? Has, has programado en Skin, te has programado en C, en, este, en Pascal, este, o sea, has programado varios lenguajes, hasta en Java, ¿no? Pero, ¿tú por qué consideras que aprender un lenguaje como Liz, aunque no lo uses, te ayuda, o te ayudaría a ser mejor desarrollado? Pero, ¿no? Pero, si quieres, ahorita me la respondo, vamos a pedirle cuenta para movernos. Sí, entonces, este, realmente, si tú, si tú ves quiénes son la comunidad de Smalltalk, y quién es la comunidad de patrones de diseño, y quién es la comunidad de, eh, que empezó a, a, a crear y a difundir TDD, la primera suite de pruebas uniterias que se inventó fue S-Unit, que está hecha en Smalltalk, la diseñó Kent Beck, mira, como un lenguaje de patrón. Es para pruebas. Entonces, no, a mí me sorprendió mucho que lo corres, y de hecho, por ejemplo, es muy intuitivo, y marcas lo que quieres correr, le das run, sí, y hasta, dices, ves el, el clásico, este, ¿cómo se llama? Code, red, refacto. Ah, sí, sí, sí. O sea, ¿ahí lo ves? No, bueno, mira, ¿cómo estará la cosa que Smalltalk tiene un refacto en Krause? Es decir, uno de los browsers del sistema es el refactor browser, con el extract method, rename method, este, make broker, bueno, todos los, tiene una, todos los refactorings, ya están incluidos ahí, este, de hecho, fue el primer, este, herramienta de refactorings automatizada, que hubo, fue el refactor browser, y es, y es una cosa, de verdad, poderosísima, ¿no? Que era lo que yo le decía, este, en, comentaba yo alguna vez, ¿no? Bueno, no es lo mismo, hacer refactorings, y pruebas, o refactorizar tu código, en Smalltalk, bueno, el S-Unit y el refactor in browser, hacerlo en C++ con BI, con BI, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, obviamente hay, hay lenguajes y herramientas, que se prestan más, para un estilo de programación, dinámico, interactivo, este, que te debe retroalimentación, el tiempo real, etcétera. Por ejemplo, a mí, lo que me encanta de Smalltalk es que, cuando tú, modificas un método, o modificas alguna clase, no tienes que reinicializar todo, sino que, cuando tú modificas la clase, si tienes instancias de esa clase, en ese momento, todas las instancias se actualizan, entonces, en tiempo real, estás viendo tus modificaciones. Entonces, de Smalltalk viene, por ejemplo, los, este, los protocolos, de una clase, que después, Objective-C, los implementa también, los implementa también, y en Java se llaman interfaces, es correcto, para hacer alta cohesión, y bajo acoplamiento. Exactamente, exactamente, que fue la, la solución de, la pseudo solución, de, bueno, la solución de Java, para la herencia múltiple. Sí. Que, en realidad, exactamente son, los llamados protocolos. Vienen de Smalltalk, pasan a Objective-C, este, y en Objective-C se pueden hacer cosas tan, padres, como aquello de, agregar o modificar el protocolo de, una clase, de la que no tienes el código font, únicamente tienes el objeto, tú, pero tú lo puedes modificar, sin tener, este, sin tener que alterar el, el código de la clase original. Pues eso, sí. Que fíjate que eso, bueno, esa es una de las cosas que también, este, los, los, este, algunas gentes que estaban haciendo Objective-C, extrañaron cuando entraron a Java u otros lenguajes, que es el uso de categorías. Exactamente, categorías se llaman en Objective-C. Ajá, el uso de categorías en donde tú podías hacer exactamente eso, ¿no? Y que llegas a otro lenguaje en donde no puedes hacer absolutamente nada de eso, o sea, no puedes hacer categorías. Sí, no, y es que, por ejemplo, venimos otra vez, ¿no? En Xerox PARC, este, a mí me llama mucho la atención la historia en que, bueno, va este, Steve Jobs, que era tan impactado y tan impresionado de lo que ve ahí, que inmediatamente a su gente la manda a cursos de Smalltalk a Xerox PARC, nada más que es con la doctora Adele Goldberg. Quiero que la doctora Adele Goldberg... Y háganle como quieran. Les den cursos. Oye, que te va a salir en una lana. Les doy acciones. Ahí está, les pago con acciones. Llega el equipo de desarrollo después de... O sea, no manches, que... Imagínate, o sea... Tomar un curso de Smalltalk con la doctora Goldberg. O sea, una de las implementadoras de Smalltalk. Del equipo de Alan Kay y de Danny Ingalls. Desde Xerox PARC. Bueno, llegan ellos y dicen, ¿sabes qué? Vamos a adoptar Objective-C como nuestro lenguaje. Punto. Vean ellos y... Adoptamos Objective-C. Entonces, de ahí, ahí hay una conexión. Dijanos, ¿sabes qué no? O sea, es que... Objective-C es este... Es el camino. Es a donde tenemos que ir. Por la... Precisamente que Objective-C... Que es... Que también... Surge a mediados de los años... De los ochentas... De Brad Cox. También todo un personaje de Brad Cox. Este es el que lo inventa. Entonces... Pues nace como un... Como un hijo de... C y de Smalltalk. Y copia... Básicamente toda la... La idea de los mensajes de Smalltalk. Básicamente, es más... Incluso los bloques de código... Se los traen a C, ¿no? Todo el concepto de bloques de código... Objetos. Lo tal, se los trae a C... Dándose cuenta de que solamente necesita extender... Un poquito el lenguaje para implementar... Las cinco palabras observadas de Smalltalk. De las cuales... Se vería toda... La implementación. Entonces... Esa es una de las grandes virtudes, ¿no? Y vaya, ahorita... Hablamos de que... Prácticamente 30 años después... Pues está llegando al mainstream... Principalmente por... Por la gente de Apple, ¿no? Compártelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina